Si traemos a esas mujeres, es una inversión y me gustaría salvar mi inversión. En este caso, ¿cómo se protege? ¿Quién las protege? Muy sencillo, muy sencillo. Ellas supuestamente son clientes, pero realmente ellas están en el negocio y ellas van a ir todos los días ahí y ellas hacen negocio ahí. Pero para los efectos de orden legal, nosotros no tenemos responsabilidad. Es como una doble imagen que se presenta a las autoridades. Es como una doble imagen que se presenta a las autoridades. Porque, como si no, no van a ir todos los días. No va a entrar cualquier mujer. Solamente entran las que nosotros dejamos que entren como invitadas, que son las nuevas. Muchas gracias.